¡Cien años de la Constitución! Los más sublimes ideales de la gran revolución, de pensamientos liberales, de plazos de la Constitución. Desde la misma conquista el vencido se varía en un sistema esclavista sin ninguna garantía. Los organismos diretes, en manos del poderoso, con los mismos diretes, en manos del poderoso, pero de la gente sanitaria, en la emancipación, los comunes de los brazos deseaban nuestra Constitución. ¡Carta, Marta, que cumple cien años! A la memoria de los brazos, los niños salvados, limpiando sobre la historia, su voz se fue en la temporada. ¡Carta, Marta, que cumple cien años! 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 Ya no tiene dos trabajos, según el bestia recarga Ya no nos podemos mirar, asesinado, sal y ahogar También se puede mirar, un cuerpo que me dañar